Grupo Cero Televisión Vamos a comenzar Vamos a comenzar El maestro Y la primera hora para Por Sedillas Y la primera hora para Por Sedillas Y la primera hora para Por Sedillas Y la primera hora para Eso, eso Y la primera hora para Por Sedillas Y la primera hora para 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 Para que descanse Para que descanse yo Voy a hacer un poquito Y la primera hora para 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 Con el permiso de los cantores Actuales, futuros y pasados Y la primera hora para Y la primera hora para Bienvenido, futuros y pasados Y la primera hora para Y la segunda hora para Pizar vueltra tierra al caminar, por armas altos, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí, el infinito fuego debe ser apagado, que en que tanto deseo debemos ir, sin embargo, podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi tanto, aunque en verdad nadie lo quiere, vivir, vivir, podríamos mi caño, yo sería el cantor, y usted, mi caño. ¡Oh! 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 ¡Bip-pong! ¡Bravo! Ahora ya no voy a hacer las compras Pero cuando era joven iba a hacer las compras ¿En serio? Llevaba una maletita Fuimos a comprar un vestido Vuelvemos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado de la voz Y mi niña duró tanto Se inundó todo el poblador Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza Y un poblado diferente ¡Eloi, que la niña dijo! ¡Eloi, que la niña dijo! Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita ¡Desnuda! ¡Vuelve bailar! Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Y a mi niña ¡Vuelve a todo! Y un milagro dijo la niña Y un milagro me quedó Y el ángel se fue contento Y al irse no saldó La niña y yo Comenzamos A correr Por la venida Para llegar a fiesta Con tiempo para ensalzar Él me quedó tan bello Que la niña reducía Y yo Me puse a cantar Como un floco De alegría Y así bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Que jamás Olvidaremos De golpe la niña vivo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita ¡Desnuda! ¡Vuelve bailar! Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña Lo regaló Un milagro dijo Un milagro dijo la niña Y un milagro me quedó Y el ángel Se fue contento Y al irse No saldó ¡Vuelve bailar! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias Uy, Dios Cuánto sufro Te voy a afectar Un poquito más Ahora sí lo tomo Ahora lo estoy metiendo Un poquito más Pero antes nada ¿Cómo? Ahora lo roto un poquito más Un poquito más Un poquito menos Un poquito más No toquemos frío Bueno, ahora Bueno, ahora Me toca sentar ¿Van? Ahoritica Se onda el director No, porque estoy cansado Qué vergüenza Casi un inmortalito Qué bien, pero Qué maravilloso Qué maravilloso Menos mal Mira en la bailarina Primera Que si no Corre de mí Si hay algún jugador en la sala Lo perdón Es jugar lo demás Es jugar lo demás Pero con pesarme Delante de la gente Y mi familia Me jodamos de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Ser de fiel Hasta la muerte ¡Vamos, mi niña! Fue una noche Mientras recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Me dijo Si pudiera desviar De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte Llegaré Si pudiera desviar De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte Llegaré Para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando nueve Salió Y para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando nueve Esa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte Reclasada Con mis visión morales Besó mi frente Y dijo Eras un perdedor La suerte Reclasada Con mis visión morales Besó mi frente Y dijo Eras un perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Por fin ¡Bravo! 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 Esto se lo voy a contar de traternete Amigo Yo voy a decir Que me hice una porquería Pero la verdad Canta tranquilo Que no te va a pasar nada No se fue de tren Y en dos Estras tardes No se fue de tren 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 O sea usted se ríe Pero A mí la que está con este hombre Me está costando lo suyo Aparece a cualquier hora Porque dice que el espacio Y el tiempo No tiene relación Que a la hora de las siete Que a la hora de la noche Estoy comiendo Y aparece No, es un desastre O sea A la hora de esta noche Y lo reviento Le voy a decir Que es un mal amigo Venga mi niña Que vamos A bailar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo Mi bella niña Que te acompaña Mi canto Entresierra los ojos Y salta sobre la pierna Que está coneando con fuerza Que está coneando Con fuerza Para vibrar La provera No tenga miedo Mi niña Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte Siempre se frena La muerte se aleja Y la nueva vida viene Mueve elegante Su cuerpo Por el amor Por el amor Mi niña Su cuerpo es bello Todo su cuerpo Niña Sembrando al viento Por el amor Mi niña Su cuerpo es bello Todo su cuerpo Por el amor Por el amor Por el amor Sembrando al viento Al viento Su cuerpo es bello ¡Bravo! 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 Hay un chiste que conté Hace unas semanas atrás Que me gustó mucho Un señor esperando En la sala de espera De la sala de partos Sale el médico Y dice Ha tenido pintillizos Y el otro dice ¡Qué carión que tengo! Y el otro dice Se lo tiene que limpiar Porque se ha llorado todo negrito ¡Bravo! 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 Es que es así El asunto de los hijos es raro Mirá Está el médico Le dice a la parturienta Le dice Señora ¿Quiere que pase el papá del niño? Dice No, no Se lo va muy mal con mi marido Ahora vamos ¿Cómo va? Se me ha gustado Y después uno que me gustó Estaba por hacerme amigo del ejército ¿No? Y me invitaron a una fiesta Y yo en la fiesta Conté un chiste de militares Porque no me llaman nunca más Pero era sencillo Esto era muy muy lindo Un borracho Que lleva por delante un militar Y le dice Perdónenme mi sargento Y el otro le dice Pero no me las estrellas Ay sí, mi cielo No me invitaron más Sí Sí Lleva a bailar, Virginia Uy, no fue París Por Buenos Aires Muy bien ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Sí No fue París o Buenos Aires la que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra al compás El hombre que murió a la mañana siguiente por haberla bailar La mercantilidad que cabalgando un taco de villar Sueña que fue sola, hacer la vida sola, amar la soledad Soy del tango, los perros ecuménicos Con perros que presencian el crimen pasarán De cual tontoso loco le ladran a la luna Una daga de miedo le clavó en su garganta Una daga de feo la condenó a morir Un hombre enamorado de otro hombre Una daga de horror que sin amarla la mató No en duda A la cintura de marcador No tienes miedo de la guerra No te tiene miedo de la bola No tienes miedo de lo Österreich No tienes miedo de que se Quinnipule No, existe miedo de lo que quieres No te puse que no te puse No, es necesario de que no te puse No te puse, no te puse el ganador ¡Vamos, mi niña! Y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de paz con el tango la rosa encerrada entre rejas el barrio de la esquina ya no tiene para entrar ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Carmen, ¿está Carmen o se fue ya? Está afuera ¿Cómo? Está Carmen, ven la verdad es que Carmen Fernanda es nuestra chistóloga oficial la verdad es que le vemos el cuento pero por el vídeo o sea con micro con micro y todo y te puedes poner en la luz ahí ¿ves? eso ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí está perfecto gracias en el fondo soy una marioneta ponte aquí ponte allá mamá, mamá en la puerta hay unos extraterrestres que preguntan por ti ¿y qué te han dicho, hijo? que son del planeta Agostini y que quieren hablar contigo mamá ¿qué tienes en la barriga? un niño, hijo ¿y lo quieres mucho? sí, claro ¿y por qué te lo has comido? ¿y por qué te lo has comido? el padre todo severo ¿qué le dice ahí, niño? mira si no apruebas el examen de mañana olvídate de que yo soy tu padre a la mañana siguiente hola, hijo ¿qué tal el examen de ayer? y el niño ¿y tú quién eres? y uno de locos que estamos todos un poquito locos ¿no? dos locos que se quieren escapar del manicomio ¿no? entonces ellos se acuerdan si la pared es muy alta cavamos un túnel abajo y si es muy baja la saltamos vale, venga, vale es que a las tres horas llegan los dos locos otra vez al manicomio dicen pero ¿qué pasa? ¿no? si vais a escapar es que no había pared un chico un poco más verde para gente adulta bueno, adulta más o menos no te va a ayudar a pasar en una residencia de ancianos se hace una fiesta entonces tiqui tiqui taca taca tiqui tiqui taca taca se va un viejito y una viejita al coche ¿no? ahí entonces hacen sus cosillas y tal y cual terminan y cada uno pensando en sus cosas él ay si hubiera sabido que era virgen me lo hubiera llevado a un sitio más cómodo ella si hubiera sabido que se le pondría duras me hubiera quitado la braga me interesa ¿sí? 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 Mientras espero el bar escribí algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar un poema melodioso que te arranque alguna lágrima así no podrás dudar que mi deseo te ama y luego al verte llegar tal vez más tarde que nunca que me ha quedado coqueta y muy divertida saludando a todo el barrio y la carita y la cariño está subiendo por tu cintura luego beso en tus labios tu cuello tu sinbrazo y tú me dirás mi amor He llegado un poco tarde, para dejarte escribir hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Un poema brilloso, que te arranque alguna lágrima, así no podré dudar que tu deseo me ama. Llevo al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy divertida, saludando a todo el barrio. Quiero acariciar, subiendo por tu cintura, luego besar a tus labios, tu cuento, tus ideas son, y tú me dirás, mi amor. He llegado un poco tarde, para dejarte escribir hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Que mi bailar necesita, que mi bailar necesita. ¡Venme bailar necesita! ¡Venme bailar necesita! queden los primeros diarios de amor. ¡A las 40 mil millones de días! ¡A las 40 mil millones de dólares. ¡A las 40 mil millones de dólares! ¡A lasuras! ¡A las 60 mil millones de dólares! ¡Alas 44 mil millones de dólares! Me divorciaré por ti. Al cumplir sesenta y tres, me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre y la pataza de Argel. A los sesenta y tres, me divorciaré del amor muy bien, de ser mi verde. Y nadie se sorprenda que a los sesenta y tres comienza la carrera de Argel. Nadie se sorprenda que a los sesenta y tres comienza la carrera de Argel. Y nadie se sorprenda que a los sesenta y tres comienza la carrera de Argel. Y nadie se sorprenda que a los sesenta y tres comienza la carrera de Argel. Y nadie se sorprenda que a los sesenta y tres comienza la carrera de Argel. Y de alguna mujer he de tomar el gozo Con la fuerza cerrada y el chocolate Amarín me da miedo Le guardé en el cuerpo Pero iré acompañada de la besa sofrida De la fecha de Anita De la voz de Marvel Amarín me da miedo Le guardé en el cuerpo Pero iré acompañada De la besa sofrida De la fecha de Anita De la voz de Marvel Nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comiso una carrera La delfina es tan feo A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para ser en silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para ser en silencio Cuando corresponda La delfina es tan feo Esto de los extraterrestres Que tú no me crees Estoy escribiendo No en estilo poético Como en mi costo Yo en estilo periodístico Mal La Beach Institute Es Psalms Que va pasando Con el extraterrestre Ya estuve en la primera polémica Porque el tipo le digo que me necesitan para que yo embarace a las extraterrestres y yo le dije que estaba viejo que nada de nada y además semen una gotita, no importa nosotros tenemos instrumentos muy avanzados con una gotita de su semen embarazamos a 300 mujeres son raros bueno, que hacemos vamos a terminar vamos a terminar con una letra picaresca que el autor es Antonio Amaya se llama táctica defensiva yo estoy en la cama esperando que la venga para poder el amor antes de que salga el sol que la tiene el patio a tres grados bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta hilos de fiebre con tos con mucha tos y un profundo dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y usted así mejor tratada irá tomando confianza primero abra sus piernas estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del balón no la apriese ni desprese su tamaño con mi loco mal pasar casi caso natural al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada y el médico le decía El caberno tiene un numerito ¿Tiene numerito? ¿De la entrada tiene numerito? A ver Carmen Bueno algo puse ¿no? Pudimos bastante ¿Cómo? Llega un inspector al manicoma y se encuentra en la sala un montón de locos aquí ¿Un montón de...? De internados y otro que hace brum 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 y sale el inspector al director oiga ¿le puede decir que se calle? Le molesta el ruido y dice ¡No me molesta el humo! ¡No! 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 Como dice Menaza que tiene escrito no sabemos todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto bueno extrapolando extrapolando no sabemos quién está cuerdo y quién está chifleti en esta sociedad así que que tengan su numerito tengan su numerito que vamos a sortear un dibujo de autoría de Menaza un dibujo de autoría de Menaza todo el mundo con su papelito aquí tenemos la matriz ah! los artistas tenemos papelito que remedio el 05 el 06 el 07 y el 07 yo agarro manita inocente el héroe entonces que lo miro que lo miro que lo miro el 6 olla no o es 6 aaaah no! no, no! no, no me entiendo no, no me entiendo el 07 el 07 no, el 06 soy yo no, 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 no lo rifamos otra vez lo rifamos otra vez y otra y otra mano enocente aunque este dedo a ver a ver que no tengo dos personally El veinticuatro Que venga, que venga Veinticuatro Trego usted a prueba ¿Veinticuatro, no? Sí, veinticuatro ¡Bravo! 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 Ahora, mano inocente con... La mire por favor Ahora amenaza Te pela este misterio Otro dibujo, ¿eh? Otro dibujo Otro dibujo Otra vez ¿Quién vino con la señorita? ¿Sola, vino? ¿Yo tiene sola? De veinticinco Yo ¡Bravo! 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 verificado muy bien muy bien ahora bien mostrar mostrar el cuadro muy bien muy bien apunta bien las migas apunta bien Están dando la vuelta de Blasch, si hay que mirar o no, es una cuestión... ¿Ahora qué carga el cuadro? El cuadro, lo último, lo último... A ver, a ver, a ver el cuadro. A ver, a ver el cuadro. A ver... ¿Ves la cara? ¿Ves la cara que hay? Sí. ¿Ves la cara? Sí. ¿Quién ve la cara? Sí, pero no está en el catálogo. No. Bueno, pero... ¿Querés? Sí, sí, se hará otro. No hay completud para el ser humano, ni para los libros. A ver... El doble de Virginia. ¿Catorce? No... El 06 tenía... ¡Doce! 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 ¡Bien! 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 Bueno. ¡Muy bien! Cuando envejezca... cuando mi pie se caiga... porque soy incapaz de sostenerla... Entonces, mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo.